Hasta ahora conversamos con el analista político Juan Luis González Pérez desde Cádiz. Saludos a Juan Luis, bienvenido como siempre a HispanTV. Irán ha basado su reclamación de fondos en el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares firmado por ambos países en 1955. Por su parte, Washington anunció la semana pasada su retirada de este tratado. ¿Esto no impedirá que continúen las disputas legales que ambos países mantienen? Bueno, realmente no soy jurista, pero es evidente que el hecho de retirarse de acuerdos bilaterales como el Tratado de Amistad de 1955 tiene por objetivo impedir que en el futuro la Corte Internacional de Justicia, José de Laya, viste nuevas sentencias a contrario a los intereses de Estados Unidos. El barapado diplomático sufrido por Estados Unidos y el ridículo internacional que ha conllevado este fallo, que declara ilegales en buena parte de las sanciones que Donald Trump ha listado contra Irán, ha sido absolutamente demoledor y ha ahondado aún más en el reglamento de Estados Unidos con el mundo. Por eso, lo que hicieron fue realmente retirarse o anunciar que se van a retirarse todos los acuerdos internacionales que podían llevar a arbitraje de la Corte de la Haya. Ha sido anunciado en primera instancia el secretario de Estados Unidos, Michael Peo, nada más conocerse las sentencias, pero más recientemente también ha ahondado ahí el asesor de seguridad nacional, John Bolton, que ha apelado al nacionalismo, al patriotismo, para quitarle todo tipo de legitimidad al tribunal. Pero por contestar así claramente a tu pregunta, creo que es probable que los procesos jurídicos que están en marcha puedan continuar, pero cada día será más difícil que ello suceda en el futuro. Ahora, la confusión que quizás se genera en muchos y tiene que ver con lo vinculante que pueda o no ser una resolución, un dictamen en la Haya, ¿puede la Haya realmente obligar a Estados Unidos a descongelar estos fondos de Irán? Bueno, a ver, las decisiones de la Corte Penal Internacional son vinculantes e inaparables, o sea, que no cabe ningún tipo de recursos, pero solamente para los países miembros. Estados Unidos nunca llegó a firmar el Estatuto de Roma del 98, que es que regula un poco la pregada de un futuro al tribunal de la Haya, así que creo que no se puede esperar la devolución de esos fondos robados a Irán, ya que eso dependería, bueno, de la buena voluntad de Estados Unidos, cosa que evidentemente ni tiene ahora ni va a tener en el futuro. Bueno, quedaría otra opción, ¿no?, que es elevar el caso al Consejo de Seguridad de la Ciudad Unida, pero claro, estamos otra vez las mismas. Estados Unidos tiene derecho a veto, así que en el caso de que hubiera mayoría, lo vetaría y, bueno, no creo que no hay ninguna opción de que esa reclamación profere. Vamos a ver qué acontece de aquí en más, Juan Luis. Gracias, como siempre, por sus aristas que nos brinda a esta hora París Panteva. Hasta la próxima.